El Club Deportivo de la UDEC Entran no solo preparando y afinando los últimos detalles De cara a lo que será esta ceremonia Sino que también en pleno proceso de análisis En lo relativo a su desempeño en el presente semestre El año ha sido un año muy exitoso Hemos tenido bastantes triunfos Logramos especificar a la final nacional Que era nuestro objetivo También una pequeña Nicole Torres Logró ir al sudamericano representando a Chile No solamente al club sino que también a Chile Y eso fue un gran orgullo y un gran mérito en realidad Este año, mi primer año infantil Pasé a otra categoría Cambié de profesor Porque en la universidad tenía otro profesor Y me ha ido relativamente bien Comparado con el otro año Igual los profes me han apoyado harto Me han ayudado He mejorado mucho más Y han sido súper comprensivos He tenido harta experiencia en cada competencia Y me ha ido bien en esas competencias Tal como lo señalaron Valeria y sus pupilas Luego de un positivo 2016 en lo relativo a competencias Es necesario cerrarlo de la mejor manera Y qué mejor que haciéndolo a través de una última presentación Cada niña presenta un esquema Que es el que a ella más les guste El que a ella se sintió más cómoda Durante el año compitiendo Entonces ahí los papás ven como todo el trabajo reflejado Que se realizó durante todo el año Se ve reflejado en la gala A diferencia de las competencias En las que las gimnastas del club Universidad de Concepción tuvieron participación Esta ceremonia tendrá como jueces A los propios padres de los deportistas Quienes podrán presenciar todo el trabajo Que sus pupilas llevaron a cabo el presente año Bueno, las niñas en sí están creando un expresivo Que es creación de ellas Es un esquema que ellas lo inventan Que ellas lo crean Con las cosas que ellas han aprendido Así que es un esquema bastante bonito Porque es su propia creación Y bueno, a los papás se les entrega la gala Con todo cariño Con diferentes implementos, ¿no es cierto? Con diferente orden de paso Para que sea más distinto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, presentamos balón Manos libres, clavas, cinta Y todo eso va como intercalado Y con diferente orden De igual manera, conversamos con quienes serán Los protagonistas principales de esta emotiva ceremonia Para que nos comenten de qué tratan las rutinas Y cómo se encuentra el grupo Previo a lo que será esta presentación En la gala nosotros presentamos Los esquemas de todo el año Y además hacemos expresivos Nosotras estamos así últimamente Trabajando en los expresivos Lo estamos haciendo nosotras Y nuestro esquema Yo me presento con cuerdas La gala es más relajada que los campeonatos de cada vez Porque aquí no hay jueces Y solo es para mostrarle a los papás A mí me corresponderá hacer balón Con una canción lenta Voy a presentar aro Y eso lo he presentado solo una vez Entonces está como mi segunda vez Y tengo que pegar mejor para que me salga mejor Es de esperar que en esta última presentación La que se llevará a cabo frente a los padres Este pequeño grupo de gimnastas Pueda entregar y demostrar Todo lo que han hecho durante el presente semestre ¡Suscríbete al canal!